Hey baby no te miento, contigo quiero estar Yeah baby yo te quiero, vente, ven pa'ca Hey baby no te miento, contigo quiero estar Yeah baby yo te quiero, vente, ven pa'ca Cuerpo completo natural, baby you look like a superstar Tú me, tú me pones mal, I can't resist your na-na-na Hey baby no te miento, contigo quiero estar Yeah baby yo te quiero, vente, ven pa'ca Hey baby no te miento, contigo quiero estar Yeah baby yo te quiero, vente, ven pa'ca Ay amor, necesito tu calor Ay amor, tú eres mi pasión Ay amor, necesito tu calor Ay amor, tú eres mi pasión Hey baby no te miento, contigo quiero estar Yeah baby yo te quiero, vente, ven pa'ca Hey baby no te miento, contigo quiero estar Yeah baby yo te quiero, vente, ven pa'ca Yeah baby yo te quiero, vente, ven pa'ca There's someone in the mirror, someone I don't know Don't say you'll freak out, oh where should I go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!